Todo lo que está bien contigo, no, quizás será mejor pisar de escalta y así breve Poderme ir desde Pequín hasta Londres, de La Habana hasta Wisconsin Desde aquel lago en el país de desestado, nunca pararé Algunos hacen daño proporcional a lo que te gustan a ti Por eso he decidido pisar de escalta y así libre poderme ir desde Pequín Hasta Londres, de La Habana hasta Wisconsin Desde aquel lago en el país de desestado, nunca pararé Desde Pequín hasta Londres, de La Habana hasta Wisconsin Desde aquel lago en el país de desestado, nunca pararé Hasta poder encontrarte ¡Gracias! ¡Gracias!